Vámonos a nuestra sección de Heraldo Kids con Anita Narro. Oye, ¿qué hacemos cuando el chamaco no quiere comer a Anita? Ay, Mariana, pues es un gran tema y justamente invito a todas las mamás allá en casita que pongan mucha atención porque hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación durante el desarrollo de nuestros pequeños. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver esta cápsula y regresamos. Aquí viene la comida. ¿Quiere la comida? Tome la comida. ¿Comida? No. ¿Por qué no, si es hora de comer? ¿Te está pasando lo mismo con tu hijo a la hora de comer? ¿Se niega a probar alimentos nuevos o crees que come de manera insuficiente? Pues toma y pluma y papel porque te vamos a dar algunos tips para lograr que tu pequeño coma mejor. 1. Nunca insistas. Para los peques, el hecho de ver que les insistimos demasiado con un alimento les hace pensar que no es tan bueno. Los padres que insisten a un niño para que coma verduras y luego le premian con el postre solo consiguen aumentar el problema. 2. Cuenta con su opinión. En algunas ocasiones conviene más dejarles decidir por sí mismos. Permítete a tu hijo elegir libremente a la hora de comer. 3. Enseña con el ejemplo. Los padres son modelos para sus hijos en todo, incluyendo la alimentación. No se puede pretender que un niño coma fruta si ve que los padres jamás lo hacen. Así que no te preocupes más, aquí contigo te decimos cómo remediar esta situación. Y bueno, para resolver estas dudas, seguramente ya en casita tienen muchas, pues ya está con nosotros la gastroenteróloga, pediatra María Fernanda González. Bienvenida, ¿cómo estás, Maffet? Ana, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Pues felices de tenerte aquí en Heraldo Kids, por supuesto aquí contigo. Y quiero que nos resuelvas todas estas dudas. Me hicieron llegar varias mamás a través de las redes sociales dudas sobre, oye, no está comiendo mi hijo, pero algo que tiene mucho que ver es la situación que estamos viviendo, ¿no? Algo que comentábamos es que cuando cambian la rutina de los niños, de la escuela, luego regresas, el taller y todo, ahí te cambia también el apetito. ¿Cómo es esto? Totalmente, sí, así es. Las rutinas nos pueden afectar el apetito en los niños. Cuando las rutinas migran a una vida más sedentaria va a bajar el apetito. Por el contrario, si los niños se mantienen activos, corriendo, va a incrementar el apetito. Hay etapas de los cero a los dos años de alta demanda metabólica donde los niños van a tener más apetito que de los dos a los seis. De pronto, cuando hacen una sola comida buena al día es más que suficiente para mantener un buen ritmo de crecimiento y no nos tendríamos que preocupar. Sí, ahí ya no tendría que haber tanto rollo con los niños, pero también tenemos la parte que ya estamos muy acostumbradas, no me dejarán mentir las mamás, pero estamos muy acostumbradas a que de repente, híjole, no está comiendo bien y le dices, bueno, pero si te acabas tus frijoles, al final te toca un postre y entonces empiezas a mediar el comer bien con un premio. Ahorita lo vimos un poquito en la cápsula, pero ¿cómo es esto realmente con los niños? Claro, a ver, la comida no es un premio y no es un castigo y hay que usar un lenguaje correcto para hablar con los niños respecto a la comida. Si comemos bien, vamos a poder correr más rápido, vamos a poder ver las hormigas de lejos, vamos a tener huesos más fuertes. Este es el lenguaje que tenemos que usar nosotros con los niños. Si nosotros castigamos, ellos van a empezar a evitar los tiempos de comida. Se eleva la adrenalina y la adrenalina inhibe el apetito. Y mira, ahí estábamos viendo ahorita unas imágenes que nos hiciste el favor de mandar con todo este tipo de información que va a ser muy útil para todos allá en casa, que tomen nota. ¿Y qué pasa cuando ya hiciste esto? O sea, me incluyo dentro del paquete, ¿no? A mí ya me pasó que ya incluí dentro de la dinámica esto del postre, ¿no? Ahí tenemos un poquito de lo que nos mandaste y lo complementamos con este tip. Asociación de comida. Si, por ejemplo, le gustan las uvas, de pronto pierdo dos jitomatitos cherry ahí. Son la misma figura, a la mejor son diferente color, pero también los puedo asociar por color. Juegas, ¿no? Juegas con la comida, con lo que sí nos gusta, con lo que no nos gusta. Y hacemos esta mezcla divertida para que sí se lo coman, ¿no? Así es. Y siempre el alimento nuevo, pónganlo en una cantidad pequeña, que no intimide a los niños. Ahí está la B. ¿Qué dice por ahí? Integrar un alimento nuevo por cada tiempo de comida. Pero el alimento nuevo siempre va acompañado del favorito y rodeado de alimentos que él conoce. Si el alimento se presenta de otros que conoces, le generamos más confianza para probarlo. Claro, este es súper tip, ¿eh? Le pones al centro el que sí se tiene que comer y lo rodeas de pura magia de lo que más le gusta. Excelente. Vamos a ver el número C. Los pasos para comer. La comida tiene olor, color, temperatura, consistencia y todos los sentidos se involucran para decidir que quiero probar un alimento. Exacto. Tolerarlo cerca, interactuar, te ayudo a prepararlo, pruebo, lo huelo y después de varias exposiciones vamos a favorecer que lo decidan comer. Perfecto. Esto está muy bueno porque así vas generando una rutina, ¿no? Así es. Y entonces tú te incluyes junto con tus hijos y esta parte tan importante que vimos también en la cápsula de poner el ejemplo. Poner el ejemplo. No siempre es lo más fácil, pero creo que sí es muy necesario para que nuestros hijos nos vean, nos sigan todos los pasos y lo que sí se debe y no se debe de comer. Por último, ¿algo más que quieras agregar, Máfer? Ser el ejemplo, alimentación perceptiva, respetar su apetito y lo que no quieran comer, les propongo un plato de seguridad a donde los niños lo puedan sacar y al final de las comidas ellos recogen ese plato y así favorecemos estos pasos que les enseñamos para que interactúen con los alimentos que no quieran comer. Perfecto, Máfer. Muchísimas gracias por estos tips. Espero que allá en casita les hayan gustado. Nos vemos el jueves con otro tema para los pejes allá en casa. Recuerden entrar a Heraldo Kids en la página de internet del Heraldo de México. Ahí van a encontrar todos los tips, videos y muchos consejos de todos los temas. Háganos saber sus comentarios también en las redes sociales. Ahí los estamos leyendo.